Amor Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me tuve, lástima Amada mía, tú serás Mira el amor, mi niña animada Quema la puerta, yo llame Con tú, una ley Amor, tú sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizás la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada Porque la noche estaba fría No quiero que te vaya Amada mía, tú serás Amada mía, tú serás Amada mía, tú serás Mira el amor, mi niña animada Amada mía, tú serás 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 Amada mía, tú serás